Cuando cierro, en principio, dejo de atraer con un imán, porque dice el imán fue que se va, y con la izquierda, por donde sea, pues debe de diferentes formas. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Os parezca? Y, al contar del 1 hasta el 7. Y, entonces, paso en mi número, simplemente, dándome aquí en este hombro, si quiero pasarlo para acá. Dando en este hombro, si quiero pasar para acá. ¿Vale? La persona que trae 1, ella haría 2 o 2. ¿Bien? ¿Dos? ¿Correcto? ¿Cuánto? ¿Correcto? ¿Te lo ha pasado aquí, entonces? 5. ¿Correcto? 6. ¿Cómo te...? Vale. En el 7, la diferencia es, en lugar de hacer el hombro, o bien pongo mis manos así, y esta es la que manda, es decir, esta es la que le hicimos que va para allá, o bien pongo mis manos así, y esta es la que manda. La de arriba es la que manda, ¿vale? ¿Bien? 3, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. 7, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 9, 10. ¿Cuántos para buscar? 2, 3, 1, ¿vale? 2, 3, 1, ¿vale? A una exhibición fotográfica, la propuesta es, tenéis dos misiones, y la primera hay que hacerla primero. Primera misión, ver todas las fotos ¿Vale? Es una tontería, pero quiero que primero veamos todas las fotos Segunda misión Alguna foto, de alguna forma, nos resonará Nos motivará, nos emocionará Nos disgustará Nos frustrará Lo que sea que se mueva por dentro, cualquier razón me parece Positiva o válida Excepto mi compañera se ha quedado aquí O sea, que sea algo personal, quiero decir Por la razón por la cual nos quedamos en esa foto Y simplemente nos quedamos físicamente cerca de esa foto ¿Bien? Primera misión, ver todas las fotos Segunda misión, quedarnos físicamente cerca de alguna de ellas ¿Vale? Pues, cuando quieras Pues si me gustaría Se han quedado unas cuantas libres, no pasa nada Si me gustaría escuchar por lo menos 6-7 voces A lo mejor quizá una por lo menos por cada foto Que nos contase por qué se ha quedado en esa foto ¿No? A lo mejor y no en otra Mira, empiezo yo porque la gimnasia me identifica con el tema de la tapuera Por varias gracias En primer lugar, hemos estado celebrando esta semana el día internacional de la infancia Y entre otras cosas, es día para conmemorar Relacionando conmigo a la africana Relacionando con todo este contenido legislativo El derecho humano de la educación entonces a mí me ha parecido bueno, es que se me pone ahora mismo la piel de gallina pensar que alguien que está muy por encima a todos los niveles simplemente por la ventaja de la edad puede abusar de esta manera de criaturas inocentes y no me quiero ni imaginar ese momento es que no lo puedo ni mencionar entonces me parece el mayor abuso que la mayor violación hacia la identidad el cuerpo, hacia el ser y la familia sí, pero la principal víctima la más directa es esta entonces, me pareció ya la mayor violación al ser con todo lo que implica persona, cuerpo, alma, emoción el otro día y que dentro de ese logo entre todos los colectivos desfavorecidos es decir, hay feminismos que a lo mejor, por ejemplo yo tengo amigas racializadas y necesitan su espacio para tener un feminismo racializado y también a lo mejor es necesario diferentes espacios para que la discapacidad por su lado trabaje para que el colectivo LGTBI reivindique lo que necesite para que el colectivo interracial reivindique lo que necesite pero ese enfoque integral de género digamos que en lugar de plantear esas diferencias que son necesarias también a lo mejor en ciertos espacios el enfoque integral de género lo que hace es lo contrario digamos que aglutina las luchas o las reivindicaciones de los diferentes colectivos y los proyectos de la fundación van por ahí ¿no? pues van por ese camino de reivindicar o bueno o de no reivindicar sino de apoyar y de tratar de dar recursos a los diferentes colectivos más desfavorecidos siempre hablamos de exclusión social y pero es verdad que ese exclusión social pues también es otro abanico en el cual entran muchos conceptos ¿no? muchas veces no hablamos por ejemplo de la gente con pocos recursos a lo mejor y también es un colectivo exclusión social o no hablamos de una persona de Pakistán que viene a España y también es un colectivo bueno pues hay muchas realidades que te suponen una exclusión social incluso tu cuerpo por ejemplo ¿no? que ahora ya hemos relacionado o recogido esta foto bien para eso os traigo dos recursos y una propuesta dos recursos uno que es más interesante que se conozca a la voz de que hace falta formación en género pues vamos a ello es el círculo de los privilegios no sé si lo conocéis pero esto se basa un poco en este concepto que os acabo de plantear del enfoque integrado de género y lo que digamos que el círculo de fuera sería la situación de privilegio y cuanto más dentro del círculo el círculo de dentro sería la situación de más privilegiado pues una persona que es varón cis heterosexual blanca neurotípica con una buena salud mental sin discapacidad con un cuerpo hegemónico con el novia educativo terciario una clase social alta una estabilidad en el hogar durante la infancia estable una dirección futura aceptada por la mayoría en su círculo social una ciudadanía que tiene documentación un idioma bueno aquí pon inglés porque esto está traducido en inglés pero en el caso de España sería el español una clase social alta un alojamiento que sea propietario de una casa que sus tareas de cuidado estén delegadas que los recursos de financiación sean altos que su etapa de carrera sea avanzada que el nivel institucional sea resilioso que haya llegado a un nivel de carrera exitoso por así decirlo que su educación formal sea avanzada haya llegado a un nivel alto de educación formal digamos que ese círculo si buscas en google el círculo privilegios aparece podéis hacerle fotos si queréis pero yo lo dejo digamos que cuanto más entramos en este círculo pues el privilegio es creciente como aparece ahí y cuanto más fuera tenemos más motivos bueno más motivos no a lo mejor pero sí más condiciones vitales que nos hacen una posibilidad de ser excluidos excluidas en la sociedad en la que vivimos pues todas y todas estaremos pues en una gráfica que es de círculos que convierte en una estrella distinta y ya está y lo otro es que está impreso lo he dejado aquí en esta visita pues si queréis cogerlo que es The John The Press que actualmente incluso posiblemente entre nosotras hay un etiquetismo grande y a veces la etiqueta es necesaria para la identidad y la etiqueta es necesaria para construir la persona pero también a veces supone un prejuicio o supone un conflicto para estar en sociedad y creo que todavía hay conceptos que se primero creo que hay conceptos que se van a ir transformando por ejemplo para mí el concepto trans a día de hoy no sé exactamente qué significa para mí hay diferentes connotaciones en esa palabra porque para mí esa palabra no es un prefijo y por otro lado el concepto de cuando alguien dice por ejemplo que es cisexual no sabemos si relacionamos con la expresión de género con la orientación sexual con la identidad de género son como son como conceptos yo creo que se que se intercalan un poco y que a veces nos generan dudas ¿no? muy brevemente eso os parece a lo mejor explico por lo menos las categorías para que entendamos qué significa cada cosa por si acaso y si no no pasa nada si no lo entendemos pues preguntamos libremente porque es un tema como otro cualquiera aunque nos competa la propuesta que tenía era a raíz de las fotos que hemos elegido y lo que hago con los padres es crear una historia muchas veces y la forma de crear teatro al final parte de un protagonista de una protagonista y creo que lo que nos llega muchas veces son historias por ejemplo maneras que se han identificado con una foto por una historia y seguro que muchas de nosotras a lo mejor también nos han venido nombres o personas que nos han generado una historia ¿no? al final pues de hecho toda la parte de marketing y de experiencia de diseño de grandes marcas tiene que ver con eso de generar historias ¿no? según qué historia genere pues encontrarán más o menos entonces la idea era pues a raíz del personaje que sea por ejemplo a lo mejor de esta mujer que hemos dicho que hegemónicamente son las encargadas de los jubilados pues cuál es la historia de Carmela no sé pues voy a llamarla Carmela ¿no? y la propuesta es que esta foto sea bien el inicio de una historia y qué pasa con Carmela a raíz de aquí o sea Carmela está cuidando a su marido vamos a entender o no y pues a lo mejor si luego va a un se va a clases de tango todas las tardes no lo sé qué hace Carmela o bien la propuesta sería cómo ha llegado Carmela hasta aquí qué le ha pasado a Carmela antes y cuál es la historia de Carmela antes de esta foto también hay gente que lo decide hacer y media vez cuenta la historia de lo que pasó a Carmela antes ocurre esto y luego después hay otra historia más allá ¿no? y la propuesta teatral sería representar esta historia que hemos creado en grupos si nos parece bien como ya son las 6 y 20 vamos a dejarlo aquí y y y y y y y y